Estrategias, modelos, regulación, retos, oportunidades, educación, IA, son algunas de las palabras claves identificadas por la inteligencia artificial durante la discusión del eje de gobernanza de IA en el marco de la cumbre ministerial latinoamericana y del Caribe. Conversar sobre los retos y oportunidades que tenemos en nuestra región para colectivamente construir cuáles deberían de ser las medidas, las acciones, las políticas que efectivamente tengan un impacto en el mundo del trabajo. Creería yo que a través de la inteligencia artificial podemos evitar el bullying cibernético, el cyberbullying, el sexting, el grooming, todos estos acercamientos muy complejos con filtros más avanzados. La inteligencia artificial de ninguna forma sustituye al ser humano y sí lo complementa en su trabajo profesional. Estamos en un edificio que fue construido en un computador, fue diseñado en un computador, pero hubo un ser humano, supongo que un ingeniero, que firmó y dijo esto no se va a caer. Establecer una gobernanza sobre la IA y encauzarla dentro de un marco legal y ético permitirá ver las oportunidades que la misma brinda para el desarrollo de Latinoamérica. Continuemos este diálogo con acciones y creo que así podemos seguir avanzando en estos temas.